hola cómo está bienvenidos una vez más a este su canal de perfumería espero que se le estén pasando muy bien y que hayan adquirido esta semana sus perfumes favoritos y si no pues denle paciencia que poco a poco los obtendrán y antes antes yo quiero darles esta información antes de que vayan por su perfume favorito yo creo que deberían de ir por esta joyita que posiblemente puede ser uno de sus perfumes favoritos y les estoy hablando de esta chulada de esta chulada de mason alhambra de la línea signatures son cuatro son cuatro pero está amigos y amigas híjole no sé si haya sido lo correcto sacarla antes de las demás pero dejen de decirles que esta merecía su propia reseña y como pueden ver pues es una es una fragancia prácticamente de 50 mililitros porque todos sabemos que lo bueno y lo rico siempre vienen chiquito y si vienen chiquito pero bien protegido vean este es una una chulada también de presentación no es de sacar porque ya saben que es muy riesgoso eso pero bueno muchos les les gusta a otros no tanto a mí como que sí como que no pero bueno vean cómo se abre así está imantado tiene un imancito por aquí vean entonces se abre y se saca y te presenta la fragancia bueno esto esto señoras y señores es una declaración de intenciones porque porque es un frasco sumamente elegante es muy elegante vean prácticamente esto es el líquido son 50 mililitros como les dije es una botella pesadita tiene un fondo pues un fondo de la botella y pues su tapón es pues es plástico no no está pesado pero la botella sí que pesa es sí que pesa es una combinación como de colores como cromos como cafezosos doraditos está muy chula la botella está mucho la presentación pero sobre todo está más chula más chula la fragancia y el aroma bien vamos a atomizar vamos a atomizar sin miedo esta si no me da tanto miedo como la que ya saben que se acabo de sacar este esta no me da miedo vamos a recordar pero prácticamente la tengo aquí en mí en mi memoria y es una fragancia muy 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 rica muy llevable muy usable híjole para aquellos a que les gusta esta piñita como alicorada o esto les va a encantar y por qué les va a encantar porque esta fragancia los va a llevar a experimentar los va a llevar a a a a a los va a los va a cautivar o sea va a llevar este experimento a una a cautivarlos es una es una fragancia como les dije de la familia de la signature son son cuatro esta es la la número tres y créanme que es de las mejor citas ojo que las otras 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 tres no están mal no están nada mal pero esta fue como que la que más me cautivó como que la que más me atrapó eh puede ser la la consentida de las cuatro no lo sé lo dejaremos para otro próximo vídeo pero si les puedo decir que es una es una fragancia que radia a pesar de su piña que podrían decir es más veraniega es más más informal no 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 esta damas y caballeros es una fragancia que te va a llevar a la formalidad que que estas estas connotaciones eh alicoradas que se pueden sentir eh yo yo pienso y siento que es por el proceso que le han de haber dado a esta piña casi casi tirándole al tepache así casi 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 esa esa ese trabajo que que se hace con la fermentación de la piña yo aquí siento ahí ahí eso una piña como fermentada que ya soltó todos sus azúcares que ya soltó todas sus esencias sus sabores y que está en el proceso de una fermentación alicorada híjole aquí también lo acompaña una rica una rica vainilla no es una vainilla eh dulzona no es una vainilla eh que empalaga no sino simplemente como que va al mismo son y que está haciendo el mismo vals que que la piña para no tomar un protagonismo ni una ni otra al cien por ciento la piña aquí si va a tomar un protagonismo de un ochenta por ciento de un setenta ochenta por ciento pero las demás notas que trae este perfume van a hacer que luzca mucho 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 y muy rico y además a esto súmele como si trajera en el fondo un sándalo muy cálido yo a eso le noto como un sándalo muy cálido no está declarado el sándalo pero híjole se siente como como que se siente esa esa maderita que que puede acompañar al al perfume y no sé como que le da esa sensación amaderada es un perfume que en sus notas en sí de salida eh así por declarada por mason alhambra son es la piña esa piña como les digo esa piña que que toma un protagonismo al licorado pero lo sorprendente es que en sus notas de corazón trae rosa y magnolia entonces oye Javier me estás diciendo que es un perfume floral frutal gourmand yo en lo particular en mi piel no siento la rosa o sea no se siente esa esa rosa o esa magnolia que viene siendo familiar del del rosal pero eh no no yo no lo no lo capto no lo no lo siento ni en el secado eh ni en el secado o sea en el secado es lo que les acabo de comentar esa piñita ese sándalo eh aunque no esté declarado porque porque aquí viene lo que se juega aquí viene la combinación estos señoras y señoras en sus notas eh de base está lo que es la vainilla el caramelo y el almizcle entonces de donde rayos Javier sacas lo del sándalo de donde rayos sacas lo alicorado de donde rayos sacas todo eso ok bueno acuérdense que la perfumería es de apreciaciones es de apreciaciones y eh puede ser que en algunos perfumes si identifiques algo alicorado si identifiques algo hasta alcohólico eh en algunos perfumes puede que identifiques algo amaderado pero es por sensaciones pero una cosa es sensaciones y que tú digas es que yo siento que me huele así aunque no lo trae pero yo siento esto a que reafirmes y reafirmes y que hasta prejures y jures y todo eso que lo trae eso es eso es lo lo incorrecto aquí aquí es la apreciación de cada persona pero si es verdad que se siente ese caramelo esas esas notas de vainilla el almizcle juega un papel muy 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 secundario hasta podríamos decirlo que que terciario porque porque hace esta fragancia la hace un poquito más como que mata ese dulce del de la vainilla y si la hace un poquito más hasta refrescante podríamos llamarlo así puede ser pero no lo siento un perfume eh jabonoso tampoco lo siento un perfume eh tan limpio o sea que se sienta que sea algo de salida de la ducha o por ese estilo no lo que hace el almizcle es que esta fragancia precisamente sea y se convierta en una fragancia elegante que se convierta en una fragancia que te encante que se convierta en una fragancia cautivadora que se convierta en una segunda piel este perfume ¿por qué? porque es un eau de parfum el perfume lo vas a sentir tú durante 8 horas o más pero no va a ser una fragancia que te esté proyectando todas esas 8 horas las primeras 2 horas si que te va a proyectar pero no te va a proyectar a una intensidad o a un alcance altísimo o lejísimos no es un eau de parfum aquí si le da esa como te diré aquí si le hace justicia al eau de parfum es una fragancia que va a dejar estela eso si va a dejar muy 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 buena estela pero al igual que la proyección va a empezar a recortarse poco a poco durante la vida del perfume hasta llegar a ese momento clímax a ese momento en el que tú vas a sentir que la fragancia es tu segunda piel y además la fragancia va a tirar ese gancho para invitar a los demás a seguirte oliendo ok este perfumito es un perfume oriental es un perfume unisex va muy bien en la piel de ambos de ambos géneros tanto masculino como femenino porque porque es un perfume que emana sofisticación que emana lujo así lujo y sofisticación es lo que hace ay me dio comensión es lo que hace que que todas estas notas aunque sean sencillas piña rosa magnolia vainilla vainilla caramelo y almizcle hacen que este perfumito transforme muy 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 bien estos momentos excelente para llevar en el desayuno excelente para llevar en la comida excelente para llevar en la cena excelente para llevar en primavera en verano en invierno pero cuidando lógicamente esas atomizaciones pero yo no lo siento muy empalagoso yo no lo siento o sea que digas me lo voy a poner y el dulzor de la vainilla y el dulzor del caramelo con la piña me va a causar una fatiga olfativa o me pueda causar este dolores de cabeza náuseas no es un perfume muy rico muy usable muy llevadero muy dinámico muy es que esto está hecho de verdad para que se convierta en la joyita que pocos hasta ahorita han hablado de ella yo te la recomiendo mucho o podríamos decir por acá muy mucho para que la pruebes porque son 50 mililitros que te van a llevar que te van a cautivar que te van a hacer sentir y que van a proyectar que va a proyectar hacia las otras personas que tienes dinero no abundante pero que tienes dinero y conocedor de la elegancia así que chicos chicas amigos amigos si no conocían este perfume yo los invito a que como este y como los otros tres de la línea Signature que los voy a traer pero quería hacerles este video particularmente para este perfume porque me ha cautivado así así la palabra el mejor de Mason Alhambra o el mejor de Mason Alhambra puede ser o tal vez no lo sé no quiero hacer spoilers así que amigos y amigas pues muchísimas gracias por estar aquí no se les olvide suscribirse darle like y activar la campanita para darle apoyo al canal y por aquí nos seguimos viendo besos y bye